¿Qué tal, Santilio Ocaña? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hace un ratito estuvo sentado acá, Manes. Muy bien. Le preguntamos por la interna, y él lo que dice es, la verdad que la gente de Juntos por el Cambio, si quieren ganarle al kirchnerismo, nos tiene que votar a nosotros, porque nosotros somos verdaderamente una alianza, como que ustedes es de un solo golo político por el PRO. Bueno, Graciela Ocaña es de confianza pública, Carrió desde la coalición cívica, el PRO, bueno, lo represento, el que estoy hablando, más todos los intendentes que nos acompañan, Miguel Pichito también nos está acompañando, digamos. La verdad que... Gustavo pose de radicalismo y varias... Gustavo pose de radicalismo. Somos un espacio diverso. Este domingo, en nuestra propia primaria o interna, la sociedad va a decidir cómo se integra la boleta, ¿no?, para la elección de noviembre. Y cómo nos integramos para enfrentar los verdaderos problemas de la sociedad, que son los que estábamos discutiendo acá, la falta de trabajo, los problemas de inseguridad, los problemas de la educación, los problemas de acceso a la salud, son los temas que tenemos que discutir de una vez por todas y tratar de ir a resolverlos, de resolverlos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo, Santini, usted tuvo, digamos, un rol importante en todo el tema de la pandemia como segundo en la ciudad? ¿Cómo califica el manejo de Kicillof de la pandemia, la provincia? A mí me parece que los resultados están a la vista. Cuando tuvimos un año y medio de los chicos sin clases en la provincia. Un año y medio de los chicos sin clases. Ahí hay una pandemia educativa ahora. Hay 280.000 chicos entre primario y secundario que no han tenido clases. Hay 500.000 chicos en los cuatro niveles educativos, según la Universidad Flaxo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a buscarlos. Hay que ponerse de acuerdo para ir a buscar, que nos digan cómo se llama cada uno de los chicos, cómo vamos a hacer para que vuelvan, si no van a ser 500.000 familias del futuro, que no van a tener oportunidades o las mismas oportunidades que otros. Entonces, a mí me parece que estuvo ausente, lejano de la sociedad, porque cuando vos estás lejos, no escuchás el problema de los comerciantes que te decían, queremos trabajar con protocolo, con cuidado, cuarentena inteligente, escuchar a los papás, mamás, los docentes, los chicos que querían volver a las aulas, los problemas de trabajo. Hemos perdido 90.000 comercios, hemos perdido 41.200 pymes. Entonces, eso es lo que yo me parece que no hubo gestión. Me parece que fue mala la gestión. Graciela, usted ha estado a lo largo de todos estos años en muchas de las denuncias sobre corrupción en la Argentina. ¿Usted le da impresión que las causas de corrupción han entrado, no en un letra, pero han entrado como en un freezer y que no se va a terminar de juzgar a nadie en este país? Bueno, usted sabe que los tiempos judiciales muchas veces no son los tiempos comunes que uno como ciudadano esperaría. Y me parece que en este momento estamos en esas etapas que hemos visto muchas veces en la Argentina, donde las causas se alargan, muchas de ellas están elevadas a juicio oral, pero el juicio nunca comienza. Hay muchos que dicen, lo habrá escuchado muchos analistas, colegas nuestros, dicen, no, Cristina quiere ganar porque de esa manera resuelve sus problemas judiciales. ¿Es así? Y mire, tiene dos reformas pendientes, por eso es tan importante esta elección. Está pendiente en diputados porque el Frente de Todos no tiene los números necesarios para aprobar esta ley. Hay dos leyes. Una es la reforma judicial, que no resuelve los problemas que todos consideramos que tiene la justicia, que está lejana de la gente, que tarda, que debería ser más expeditiva, con procedimientos más rápidos, sino que lo que hace es nombrar una cantidad o crear una cantidad de cargos judiciales que cuesta una enorme cantidad de dinero y que no va a resolver el problema de fondo que hay que discutir de la justicia. Y la otra es la ley del Ministerio Público Fiscal, en donde lo que se pretende es un avance sobre el Procurador y sobre los fiscales, violando la independencia del Poder Judicial, uno de los poderes garantizados en la Constitución Nacional. Entonces, yo creo que eso puede suceder, Marcelo, si no tenemos una mayoría o si no reforzamos la cantidad de diputados que desde nuestro bloque tenemos. Santilli, usted habrá escuchado por estas horas desde el kirchnerismo, desde el Frente de Todos, decir que juntos por el cambio lo que está buscando es una flexibilización laboral, si tienen números en el Congreso, que va a perjudicar al trabajador. Yo lo voy a plantear de otra manera. Hace más de una década que la Argentina nos genera trabajo privado. Entonces, ¿por qué no nos sentamos en una mesa a discutir cuáles son las causas? Porque el efecto es el no deseado. El efecto es que nuestros jóvenes hoy, en la Argentina, se quieren ir del país. ¿Y se quieren ir del país por qué? Porque es el país de la región con mayor desempleo juvenil. ¿Cómo hacemos para que esos jóvenes tengan trabajo? Yo hice una propuesta en esta campaña. Propuse bajar los costos laborales y los impuestos laborales por 5 años a todas aquellas pymes que tomen a jóvenes entre 18 y 35 años. Yo digo, es una propuesta ahora. Lo que está claro es que no estamos generando trabajo privado hace más de una década en la Argentina. Y eso es lo que tenemos que... En eso tenemos que abordar y enfrentar esa problemática. ¿El domingo de la noche cómo se ve ganando? Tenemos mucha confianza con Graciela. Tenemos un muy buen equipo. ¿Y qué va a hacer, digamos, a partir de ahí? Vamos a trabajar juntos. Vamos a estar con Graciela, con Facundo, con el equipo de Facundo, con nuestro equipo trabajando juntos para enfrentar los problemas de la sociedad, para enfrentar estos problemas de la falta de educación, la falta de acceso a la educación, la falta de trabajo, los problemas de la salud. Y vamos a enfrentar a nuestro verdadero adversario que es el kirchnerismo. ¿Y qué significa para usted el verdadero adversario, como dice el kirchnerismo, en la provincia? ¿En la provincia? Bueno, voy a competir con Victoria Tolosa Paz, con Axel Kicillof, ¿no? Con el kirchnerismo. Y bueno, pero, ¿qué significa? Ustedes tenemos que ganar al kirchnerismo. ¿Para usted qué significa el kirchnerismo? Para nosotros significa las escuelas cerradas, significa el no avance contra la inseguridad, el no poner decisión política para enfrentar a los delincuentes, el liberar a los presos, la falta de trabajo, la falta de acceso a la salud, todos los temas que estamos discutiendo todos los días. Hoy lo hablamos más temprano, la ministra Frédéric dijo que en la ciudad de Buenos Aires, usted estuvo a cargo de la política de seguridad, hasta hace poco, había más homicidios en la capital federal que en Santa Fe. Pero eso es mentira. Perdón, pero eso es mentira. Cuatro cada cien mil habitantes es el homicidio en la ciudad de Buenos Aires del último año anterior, 2020. Cuatro veces más arriba es. Pero acá no se trata. A mí me parece una respuesta que lleva a una falta de respeto a la sociedad y a una respuesta infantil. Porque uno no responde a un problema de inseguridad mirando a otro y diciendo la mentira. Uno responde a un problema de inseguridad enfrentando los temas, yendo, instalándose como ministra del Poder Ejecutivo Nacional y acompañando, en todo caso, a los santafesinos, a los rosarinos, ayudándolos. Las fuerzas federales tienen que acompañar a las fuerzas locales. Para eso están, para eso estamos. Diego, digamos, usted es candidato de la provincia, y bueno, en la provincia, recién hablamos con Esper y es público, hay un gran problema de inseguridad. Todos los días a la mañana, con Urbano, en todos lados, indistintos, zona norte, zona sur, zona oeste, hay hechos graves de inseguridad. Ahora, ¿qué pasa entre Berni, Frédéric? Yo siempre dije que le reconozco la actitud a Berni respecto de enfrentar los temas. Ahora, cuando vos tenés actitud, pero te liberan a los delincuentes, después hay que planificar. Vos tenés que... Nosotros hicimos con Graciela propuestas para un país que quiera vivir con su gente segura, con su ciudadano seguro, es un país que detiene a los delincuentes, que condena a los delincuentes y que los delincuentes cumplen la condena. Para los tres temas hemos presentado, pero lo primero que hay que hacer, hay entre 10.000 y 15.000 policías en la provincia de Buenos Aires que hacen tareas administrativas, pa' peleos. Tienen que estar en la calle, porque formar un hombre o una mujer de la fuerza cuesta mucho dinero y tiempo. ¿No le gusta lo que hizo Berni? ¿Usted que... A mí me parece que hay que poner a los policías en la calle. Nosotros hicimos eso. Nosotros hicimos una policía con 6.000 policías en la calle. ¿Cuántos hay hoy? 19.000. 6.000 en la calle y pasamos a 19.000. No es que hay 19.000 nuevos o 13.000 nuevos. Los mismos policías que hacían otra tarea están haciendo otra tarea. ¿Dónde tienen que estar? En la esquina de tu barrio, en la parada de colectivo, en la estación de tren, arriba de un patrullero. Eso es lo que quiere la sociedad para prevenir. Y si no, y si sucede un hecho, detenir a los delincuentes ahora. No pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Entonces los códigos que duermen en el sueño de los justos, porque no tenemos el número suficiente para poder sancionarlos, el código penal, hay que modificar el código procesal penal para evitar las escarcelaciones. Y el otro tema, hay que cumplir las condenas. No puede ser que los delincuentes de delitos violentos se les reduzca la condena en la mitad por hacer un curso. Entonces, es tal revés. Es peor que sea vudú, ¿no? Una cosa, Marcelo, porque acá se habló de la boleta única de papel. Dos cosas. Una es que en el gobierno del presidente Macri se intentó aprobar esa ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero nunca pudo ser aprobada en el Senado. Y nosotros hacemos esta propuesta, hemos firmado un proyecto en común y esperemos que eso sea una realidad. Porque aparte del tema del cuidado del medio ambiente, el dinero que cuesta, y aparte creo que da claramente transparencia al sistema. Y no puede ser que a esta altura del siglo en el que vivimos tengamos que estar discutiendo si hay 50.000 fiscales o no hay 50.000 fiscales, que tengamos que hacer un llamamiento al cuidar las urnas. Tiene que cualquiera poder presentarse y que la sociedad decida y que decida lo que sienta decir y que esté en la urna. Los invitamos a firmar. Ficha limpia. Los invitamos... Sí, cómo no. A ver, a Diego Santilli, a ver, le decimos por acá, ¿está, no? Te acompaña Graciela, vení Graciela. Vamos, vamos, yo te acompaño. ¿Dónde firmamos? Ahí. Muy bien. ¿Otro más? ¿Ya está? Listo. Vamos, bien. Bueno, gracias. 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 Gracias.